Alrededor de 6.000 personas que cursan con alguna discapacidad, podrían estar desamparadas sin recibir apoyo por parte de ninguna autoridad u organización civil. De acuerdo con el DIPSA Tillo, a la fecha podrían existir alrededor de 12.000 personas de cualquier edad, con alguna limitación motriz, mental, visual o auditiva, la mitad de los cuales reciben atención por parte del Ayuntamiento. Se atiende a todas las personas que acudan al DIPSA, se les apoya con pañales, con aparatos autopédicos, con sillas de ruedas, se les dan talleres a las personas con discapacidad cada miércoles. De acuerdo con la Dirección General del DIPSA en la ciudad, un porcentaje importante de esta población vive en pobreza extrema o algún grado de ella, debido a lo cual su situación se vuelve más compleja. Te puedo hablar de pobreza extrema alrededor de un 2%. Buscando tener un momento de convivencia y esparcimiento, cientos de personas con alguna discapacidad se reunieron en Saltillo para coronar a su reina. ¿De qué te coronaron hoy? De reina. ¿De reina? ¿Por qué? Porque gané. ¿Concursante con cuántas niñas? Como 60. ¿Te gusta ser reina? Sí. ¿Qué piensas de las personas con discapacidad? Eh, que sean bonitas y… ¿El municipio tiene que ayudarlas, las autoridades? Sí. ¿Y qué piensas de tus compañeros, de todos ellos? Esos son bonitos. ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? Según las autoridades, la mayor parte de las personas con discapacidad en Coahuila tienen problemas de tipo motriz, seguidos por los visuales y auditivos. ¡Gracias!